La presidenta chilena Michelle Bachelet inauguró en Santiago la reunión de alto nivel para la salud de la mujer, la niñez y la adolescencia, que analizará las estrategias para prevenir sus muertes en los países de la región. Bachelet es copresidente del Grupo de Dirección de Alto Nivel de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia 2016-2030, la que ofrece una hoja de ruta para poner fin a todas las muertes prevenibles de mujeres, niños y adolescentes. A la reunión de alto nivel para la salud de la mujer, la niñez y la adolescencia, asiste el secretario de Salud de México, José Narro Robles, quien intervendrá en uno de los paneles de la cita internacional. El encuentro concluirá el martes 4 de julio en un hotel de la capital chilena con la participación de decenas de delegados de organismos locales e internacionales. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.